El diputado Juan Daniel Peñuela fue elegido en la Asamblea Departamental como presidente de la colectividad departamental para 2018. Los proyectos que como mesa directiva tenemos es que la Asamblea de Nariño debe seguir siendo un órgano de liderazgo comprometido con los grandes proyectos que necesita el Departamento de Nariño en todos los ámbitos, una asamblea de puertas abiertas, una asamblea que tiene que estar haciendo presencia en las distintas subregiones. Hemos realizado ya una serie de sesiones descentralizadas que el próximo año tienen que incrementarse porque ha sido nuestra vocación el estar cerca de la gente, cerca de las necesidades y poder articularnos con órganos departamentales y nacionales para que las diferentes dificultades puedan tener solución. El diputado habló del mejoramiento de las dependencias de la gobernación en su funcionamiento para brindar calidad de vida a los municipios de Nariño. Y allí la Asamblea de Nariño debe tener el liderazgo suficiente para que en el plan de desarrollo del próximo gobierno nacional se puedan incluir proyectos estratégicos y de gran importancia para el desarrollo de la región. Por ejemplo, la construcción de la doble calzada entre Pasto y Chachahui y su continuidad entre Chachahui y Popayán. Un proyecto que desde Chachahui a Popayán ya está totalmente formulado, viabilizado, pero que es una de las promesas que deja incumplidas el presidente Santos porque solamente hace falta la voluntad política de asignar recursos por el orden de 3.5 billones de pesos y es una obra no solamente importante para el departamento sino para la conectividad del país. En segundo lugar, la garantía por parte del gobierno nacional de que la obra de doble calzada desde Pasto hasta Rumichaca realmente se culmine. Hoy está en riesgo por una serie de dificultades que tiene, pero además de garantizar su culminación, la doble calzada debe ser también entre Pasto y Catambuco porque de lo contrario todo el potencial que tiene esa obra no va a permitir que se aproveche cuando solamente uno de los tramos quedaría sin las condiciones de doble calzada.